Música Muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Marcos Jiménez En crónicas de un venezolano Este, para este capítulo les voy a enseñar a cómo reparar un... Música Hacer el procedimiento de cómo extraerlo del vehículo Porque ya está hecho en otros videos Sencillamente se meten allí y ven cómo se extrae Y aquí directamente les voy a explicar cómo funciona esto Esto va aquí, esto es de transmisión delantera Aquí va insertado el tripoide Y va sujeto por el tornillo Luego el tripoide por un tornillo principal Y esto permite que la rueda gire libremente Ajá, en este capítulo Y en esta prueba Esto que está acá Es un arito de hierro Que impide Que la grasa se salga hacia afuera Es como un sello de goma Primero lo que van a hacer Es que van a levemente levantar Por uno de los lados Este arito Y luego introducimos Un destornillador muy pequeño Como de reparar máquina de cocer O lente Y vamos a levantarlo poco a poco Se tiene que hacer en varias partes Para poder levantar este aro Ya lo quitamos Aquí se dobló un poquito Pero luego con la pinza Lo vamos a volver a enderezar Tiene que ser un poquito nada más Si se dobla demasiado Van a dañar la pieza Y aquí llegamos a algo que se llama estopera Esta estopera que está acá Parece que no está haciendo muy bien el trabajo Porque botó toda la grasa Quise hacer un video de esto Ya que cada seis meses Desde que comenzó a presentar problemas He estado haciendo este mantenimiento Y esta vez tengo la oportunidad Y les voy a entonces a enseñar Cómo repararlo Primero, cómo saber que La bocina, mozo O banda de rodamiento de tripoide Se está dañando Él empieza a ronronear A eso entre 50 y 80 kilómetros por hora Van a escuchar un ruido Y una vibración Que proviene de una de las ruedas Se va a hacer sentir Va a tener un sonido como un Más leve o más fuerte Preferiblemente el mantenimiento Hay que hacérselo justo Cuando está comenzando el sonido No esperen a que el sonido Siga presentándose por meses Y meses y meses Porque la rueda Aquí la banda de rodamiento Se puede trancar ¿Verdad? Y si se tranca esto Se tranca la rueda Y se puede encolear Ajá Bueno, en el siguiente paso Vamos a retirar la estopera Esta estopera Por desgracia No tengo cómo reemplazarla Así que Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacerle un truquito Para después al final Cuando la vuelva A ensamblar otra vez Junto con el aro Para explicarles un pequeño truco De cómo hacer Para que quede más sellada Anteriormente Ya le había hecho ya Mantenimiento Por eso notarán Que tiene Un pequeño desgaste Aquí Aquí Y aquí Porque con este mismo destornillador Lo que hice fue que Este Pince Fuertemente Para poder Sacar La estopera De esta estopera Adentro de plástico Y alrededor Tiene un arito de hierro Sin embargo Esto hay que sacarlo Con mucho cuidado Simultáneamente Porque Si se llega a doblar Ese arito Se dañó la estopera Y se dañó La Este La banda de rodamiento Esto Facilito Aquí Como vemos Como se puede observar Acá Está reseco A pesar de que La última vez Utilice Una grasa negra De grafito Que es especial Para esto Me estoy dando cuenta Que ha botado Toda la grasa Como verán Aquí tiene adentro Unas rolineras Redondas Y se ven Perfectamente Y como les digo A pesar de que Es La grasa es negra Eso significa Que está Reseca Y de hecho Cuando la giro Puedo sentir Un traca traca Muy leve Pero se siente Eso significa Que tanto La rolineras Que está acá Como la que está Más adentro Como por acá Que son unos balines Está reseco Eso Bueno Vamos a ir Introduciendo Grasa Alrededor de esto Y ya les voy a explicar Cómo es el mecanismo Para que Por pequeñas rendijas Esa grasa De acá Llegue Hasta abajo Mientras tanto Vamos a ir Limpiando Estos aritos La estopera Ya la tenemos Acá Medio limpia Así que ahora El otro paso Que viene Ya el cuarto paso Es Traer la grasa Y empezamos A tapuzarla Hacia adentro Ya les voy a enseñar La técnica Bueno amigos Ya acá Hice un experimento Y ya acá De hecho Ya casi No suena Antes sonaba Como si una De estas rolineras Que tiene acá Un balín Estuviera cuadrado Por algún momento Se trancó Por un momento Y se desgastó Una parte Pero ya No está sonando Así Y lo que hice Fue Que Y esto es nuevo Esto es Aceite de motor 2050 Como verán Es oscuro Porque ya Esto es De lo que le he sacado Al vehículo Normalmente Le sacó El aceite Que le sacó Al vehículo Yo lo reciclo En mi país Es difícil Conseguir Estos lubricantes Y eso Que es un país Petrolero Gracias a la revolución Bonita Entonces Le coloque Ya con esto Sería un total De unos 5 o 7 cc De aceite De motor Usado Del que es 20-50 Ese debe de tener Unos 4 mil kilómetros Más o menos Después de que Se le aplica El aceite Hacemos este movimiento Para que llegue Hacia abajo Hacia las rolineras Cilíndricas Que se encuentran Más abajo Hacemos este movimiento Y de hecho Ya se siente Ya Como si fuera Nueva El problema De esta rolinera Este Definitivamente Es la falta De De lubricación La falta De grasa De aceite Bueno En este caso Ella usa grasa Pero he descubierto Que el aceite Como verán Ya le he echado Bastante Y no se bota Por acá abajo Entonces La estopera De aquí abajo Está en Excelente estado Tampoco puedo Desarmarlo Porque tendría Que sacar Este retén Que está acá Que para eso En verdad Necesito Una prensa hidráulica Así que Para que llegue bien La lubricación Hasta acá abajo Me di cuenta Que es buena idea Es buena idea Colocarle aceite Y luego Hacer este movimiento Como sabemos Que ha absorbido Correctamente Las rolineras Que están acá abajo Que no podemos ver El aceite Muy sencillo Hacemos esto Como verán El aceite No sale No se cae Y eso Que le he echado Bastante ya Como les digo Unos 5 a 7 cc Miren Se chupó Todo el aceite No cae De hecho Lo podemos dejar así Y El aceite Ni siquiera sale Voy a agregarle Solamente Un poco más Y ya Creo que así Ya estará bien Con eso Va a rodar Un buen tiempo Volvemos a hacer El mismo movimiento Se siente de maravilla De hecho Ahora Gira Con más Facilidad Y bueno Ya casi El último paso Es Me queda poco Pero tengo que echarle Grasas Preferiblemente Grasas Que contenga Grafito Esta grasa negra No es que está usada Esta grasa Es que Naturalmente es negra Es de grafito El grafito Es mejor Para la fricción Mucho mejor El grafito Tiene propiedades Bueno Excelentes Para la fricción Que evita Que las piezas Se desgasten Ok Vamos a empezar Le colocamos Esta grasa Se la tratamos De empujar Hacia abajo Mientras tanto Giramos ¿Ven? Con este movimiento Seguimos girando Y es como si Ella misma Empezara A chuparse Ella misma Seguimos colocándole Más grasa Grasa Y grasa Por todos lados Para que no vuelva A durar Un año más 6 meses más 8 meses más Lo que vaya a durar Pero que dure Ya que en mi país Comprar esta pieza nueva Averigüe A como salía Y necesito dejar de comer Como 4 meses Para poderla comprar Y eso No es una opción En mi país Con el dedo Empezamos a empujar Hacia adentro Mientras giramos En este movimiento Disculpen que se haya cortado Así el audio Abruptamente Fue que me hicieron Una llamada Y el teléfono Se puso en pausa Continuamos Este Colocándole Más y más grasa Hasta que hay un momento En que no va a absorber más Y ya les voy a enseñar Un truco Que aprendí Reparando Estos mismos Estos mismos Repuestos Esta grasa excedente La dejamos acá Limpiamos lo mejor posible Para lo que Este truquito Que vamos a hacer ahora Listo Ven como se ve Toda la grasa Aquí ya sellada Obviamente No va a caber Esto Se va a salir Toda la grasa Que vamos a hacer Esto Miren Con la palma De la mano La mano cerrada Así Vamos a hacer esto Y como verán Ya la grasa Con algo de presión Entra Hacia adentro Hacia donde están Las rolineras Giramos de nuevo Y miren Toda la grasa Que ya absorbió Seguimos haciendo esto Por un momento más Antes Esto había que hacerlo Como por una hora Antes de descubrir Que Colocando el aceite La grasa Se lubricaba mejor Las rolineras De acá abajo Ahora solamente Con la grasa Se lubrican Las rolineras De arriba Y el aceite 20-50 Quemado De motor Reciclado Con ese Y unos Le agregamos Unos 7cc 9cc Se lo absorbe Y quedan Lubricadas Las de abajo Como miren Todo lo que ha absorbido Ya así A esta cantidad Ya está bien De hecho Creo que más bien Esto Va a sobrar Lo volvemos a limpiar Y listo Ya esto Ya esto Ha quedado ya Muy bien Lubricado Se siente La diferencia Se siente Como si fuera nueva Como si en realidad Estuviera Haciendo el trabajo Que hacía Desde nueva Se siente igual Cuando esto Está muy Muy suave Demasiado suave En deble Y acá Suenan demasiado Las rolineras Les sugiero Que lo boten Porque Significa que Esta banda Que este rodamiento Ya no sirve Ya Sin embargo Este Todavía Está bueno Ahora procedemos Al armado Con delicadeza Vamos a colocar Primero La estopera La estopera Agarramos La parte de atrás De un desarmador O destornillador Y empezamos A dar Golpes suaves Alrededor Y acá Justo En el arito De hierro De la estopera No se le puede Golpear En la goma Porque se daña La estopera Y ya no sirve Y empieza a botar Toda la grasa Vamos A Con Suma Delicadeza Golpear Termina de golpear En el arito Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ya casi terminamos Y ahora procedemos A lo último Como verán Volví a enderezar El aro exterior El que termina De Este De hacer cumplir La función De la estopera Que es Que no se salga La grasa Limpiamos un poco Más acá Lo introducimos Cuidadosamente Y con los dedos Empezamos a empujar Así Al mismo tiempo Si empujamos Con un solo dedo Y se entra De una vez Se doble El aro Y se dañe Inmediatamente Tardarían mucho En enderezarlo Pero así Ya hemos evitado Eso Ya casi terminamos Y Agarramos nuevamente El destornillador De De Máquina De coser O de lentes Y terminamos De colocar De empujar Hacia abajo El aro Cuando tenemos Que terminar De empujar Hacia abajo Todo esto Acerca por acá Cuando el aro Exterior Este en relación Con el aro De la estopera Significa que ya Esto llegó al límite Que tiene que llegar Sin embargo De este lado Le falta un poco más Vamos a seguir Martillando un poco más Ya en esta parte Es un trabajo Un tanto Delicado A ver Aquí quedó Bien 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 Un poquitico acá Y hemos terminado Esto está Excelente De maravilla Es un trabajo Que pueden hacer Tranquilamente En su casa Este Con mucha calma Teniendo claro Todas las herramientas En el video De como reemplazar Un mozo Bocina O banda de rodamiento De vehículo Ahí van a encontrar Como desarmarlo Y volverlo a armar Sin embargo Ya esto quedó Ya Excelente Y bueno Amigos Esto fue Marco Jiménez En crónicas De un venezolano Sobreviviendo A la crisis Política Económica Social Bueno Aquí tenemos Todas las crisis Juntas Un saludo